Cambiamos de tema, hablamos de la muerte de Lidia Medina, ella está acusada de haber prostituido a Marita Verón. En el juicio contra ella había sido absuelta, murió, se la conocía como mamá Lili, así era el nombre con el que se ocupaba de un prostíbulo y prostituía a muchas de las chicas que allí se encontraban. Esta mujer estaba detenida por otra causa vinculada con la venta de estupefacientes y sufrió un paro cardíaco. También sus dos hijos están acusados en la causa por Marita Verón, estamos hablando de Chenga y Chenguita Gómez. La absolución de todos fue apelada por Susana Trimarco.